No, no, en realidad no levantes tu mano. Claro que sí. Claro. A todo de broma. Y disimita. Ya. One, two, three, four, five. Ya, pues, cámate, ya ves. Canta a mí. Cumpleaños feliz. ¿Cómo va a picante? Que le deseamos a ti. Cumpleaños feliz. Y te deseamos a ti. Ya, ya. Ya no, ya no. Tus deseos, hermano. Ya, tus deseos. Ahí nomás. ¿Cuántos kilos? No, no. ¡Bravo! ¡Ay, ya pensé que vas a tomar fotos!